¿La tuya es del WoW fósil? Si ¿Cómo no sabía si tenía plumas o no? ¿Qué? 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 Yo soy Roquistado, soy Robloxido y estamos aquí en Adobe con señorita Luli Hello ¡Holi! Ahí estamos, aquí está esta señora Y antes que empezar con este vídeo, ya sabéis, tengo que hacer unas cosas como, por ejemplo, pedirle que me dé el dragón de las sombras ¿Me puedes dar mi dragón de las sombras? Eh, voy a ver, espero Ahí estamos, ahí estamos Y diréis, ¿por qué les he dicho que te dé el dragón de las sombras, tío? ¿Este? Básicamente ¡Este no es, eh! Hmm ¿Cómo que no? Ese no es, ese no es, ese es el otro, desgraciada ¿Seguro? ¿Cuál es este? Este No, tampoco es ese, tío, tampoco es ese, es el otro Es el otro Vaya churita Este Ese es el mismo de antes, hombre El otro Vaya, aclárate Vaya tela, tío Bueno, si os estáis preguntando por qué le digo esto, es porque básicamente, pues yo le devolví, pues, su kitsure y su, eh, bicho este, ¿cómo se llama? El otro, el unicornio Porque la gente no paraba de decirme No te raro que devuélveselo, por favor, por favor, devuélveselo, de verdad, hombre, qué malo eres Así que, se lo hemos devuelto, ¿vale? Ok, así que todo el mundo calma, todo el mundo calmado Gracias, gracias, ahí estamos Y, sí, podéis hacer unas cosas como, por ejemplo, dejar un like ahora mismo y suscribiros Vais a poder evitar, transformaros, eh, ¿en qué? En un, no, es que iba a decir un super saiyan, pero es que, claro, la gente querría transformarse en eso, entonces Nos vais a transformar en caca de burro Así que, ya sabéis, dejad un like y suscribíos ahora mismo si no queréis ser caca de burro, ahí estamos Vaya tela Y, chicos, vamos a hacer hoy un, adivina la mascota, ¿qué quiere decir esto? Vamos a jugar a ver si podemos adivinar la mascota que elige Luli, ¿vale? Ella va a elegir una mascota y nosotros vamos a hacer unas preguntas para saber cuál es la mascota que ha elegido Si la acertamos, ganaremos esa mascota o algo que apostemos antes de esa ronda, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos que hacer unas cosas como, por ejemplo, puedes pasar por nuestras redes que estarán en pantalla Ahora mismo están very nice y puedes usar el código de estrella de señorita Luli Vuestra compra de robos que nos ha ido, botón, botón, uu, botón, vale, ya estoy, estoy listo Vale, ¿cómo lo hacemos? Ponemos de todas las categorías y la primera pregunta que sea categoría y son cinco preguntas Las categorías y... Cuatro preguntas y se dice la categoría que has elegido, pero la mascota que se aposta no es la que estamos adivinando, ¿vale? Eso te voy a decir, perfecto, perfecto, perfecto Estamos siempre una legendaria Perfecto, perfecto, vale, pues... Te mando comercio, ¿ok? Ahí está Uh, ahí estamos, ahí estamos De hecho, ponemos aquí la mascota que vamos a apostar y así nos rayamos luego con las preguntas Ok, por cierto, chicos, ya veis aquí a la izquierda, el huevo sale en seis días ¿Qué quiere decir esto? Que no hay evento Que sale en seis días Que sale en seis días O sí que hay No hay evento No lo sabes Para el huevo fósil, el evento Se pusieron el tiempo que quedaba, pusieron cuenta atrás Sí, y la cuenta atrás estaba el evento No Ajá, ajá, ajá Bueno, no sé, de Rank, no me líes ahora, venga, vamos No te lío, pero vamos a empezar con el vídeo de hoy, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a elegir una mascota ¿Esa es la que te apuestas tú? Sí Vale, tú te apuestas ese bicho Ok, yo me voy a apostar, yo me apuesto... ¿Sabes? Me voy a... voy a estornudar, eso voy a hacer, creo Oh my god, de Rank Vale No soy de Rank, de Rank ha muerto Entonces... Ahora eres nomito man, ¿no? Soy Nomo Soy Nomo Soy el hermano de de Rank, ¿vale? Eh, de Rank, pues ha tenido un estornudo tan fuerte que se le ha salido la cabeza Así que ahora estoy aquí Buenas tardes Vale, apostamos Una cobra ¿Qué te parece? ¿Quieres una cobra? Eh, bueno ¿Está bien? ¿Sí o no? Lo que es gratis es bien, siempre lo digo Ah, vale, ok Pues vamos a elegir una mascota ¿Por dónde empezamos? En plan... A ver, yo una categoría que yo quiera y tú... O sea, yo voy a elegir una mascota que yo vea, que tal Ah, I see, I see, of course Ah, yes, of course Vale, vale, vale Vale, yo la tengo A ver, a ver Apuntada, venga, de Rank, ¿eh? Tenemos un problema Tenemos un problema De que no sé qué mascota elegir Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Lo tengo, lo tengo Yo creo que la mía es fácil Vale, eh... Categoría Común Común Eso no cuenta como pregunta, por cierto Vale, son cinco, entonces, vale Ok, pues la mía es... Eh... Creo que es común también Común Eh, hemos empezado por lo mismo, Nights Vale, la tuya ¿Camina a cuatro patas? No Eh... La tuya ¿Camina a dos patas? Sí La tuya La tuya ¿Tiene alas? Sí Vale Eh... ¿La tuya tiene pico? No ¿La tuya puede volar? Eh... Uf, creo O sea, ¿en la vida real puede volar? Eh... Esto es muy importante, porque si dices que no, ya sé cuál es A ver... Eh... Es... Oh... Es que tengo dudas Tío, ¿sí o no? Es que en internet tampoco me las aclaran Ostras, pues... Vale, a ver... Estamos de acuerdo, el Robin puede volar, ¿verdad? Yo no voy a decirte nada Tío... No, me tienes que decir si vuela o no vuela Vale, espera Ay, Dios mío, esta señora Ay, Dios mío, esta señora Vale, para tu información Las gallinas no vuelan, solo pueden planear un poquito ¿Vale? Eh... Eh... Cuando... Bueno, eh... Recién nací o no? ¿Qué? ¿Qué dices? Yo te estoy preguntando si la mascota vuela ¿Sí o no? Sí Sí vuela Sí vuela Ok ¿Me has dicho que no tiene pico? No, no tiene pico Tío, ¿qué...? ¿Qué me estás contando? ¿Qué está pasando? Es que cuando veas, es que te vas a rayar tú también A ver... Escuchame, no hay ninguna mascota De a dos patas No, ya sé cuál has elegido, tío Madre mía, esta señora Ah, sí, eh... Yo ya sé cuál es Madre mía, esta señora Yo ya sé la tuya Vale, dímelo Es una mascota de huevo fósil Sí Pues la perezosa bolida La tuya Vale, la tuya es el pollito Sí, tío, es que lo he buscado en internet Y sale aquí a las cuatro semanas Pero claro, si te digo que no ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero si es que no es verdad Si los pollos no pueden volar Pues pone eso, que los pollitos sí vuelan Los pollos no vuelan Los pollitos no vuelan Pero en plan muy poquito Claro, eso planean, no vuelan Ay, ay, ay Ah, tú decías volar de volar, volar Volar, tío, como un pájaro normal Ay, Dios mío, empezamos mal Vamos a ir a la siguiente mascota Vale, yo me apuesto Ay, Dios mío, tío, esta señora ¿Tienes gato meganeón? La has cagado cuando has dicho Ya, ya, es que, pero es que era muy difícil ¿Sabes por qué la has cagado? Porque ni siquiera tengo el pollo Tengo el huevo Ah, ya lo había pensado A ver, ojo, un gato meganeón Sí, que yo sé que no tienes Ostras, que te pongo yo Mira, ¿qué te parece? No voy a ganar ni de coña Pero bueno Eh, de sueño se puede vivir también, eh Venga, 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 venga Vamos a elegir una mascota Vale, lo tengo ¿Lo tienes? Sí Vale, lo tengo ¿Categoría? Poco común Vale, la mía es raro Poco común Vale, empiezas tú, venga Ok, ok La tuya La tuya La tuya A ver, a ver La tuya ¿Tiene alas? Sí Vale, la tuya ¿Es blanca o predomina el blanco? No Vale Vale La tuya La tuya ¿Puede volar? Sí Uf, es que poco común es la que más hay O sea, no voy a poder acertar ni de coña Lo has hecho aposta, ¿verdad? O sea, te apuestas una mascota que me gusta No, he visto una mascota que estaba por ahí Vale, la mascota ¿Se puede conseguir? ¿La mascota se puede conseguir? Ahhhh No 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 se puede conseguir Uf No se puede conseguir Uf La tuya La tuya Vamos a ver La tuya ¿Tiene plumas? Mmmmm Yo creo que sí Es que claro, sí Esta señora de verdad, tío Es horrible jugar con ella Porque nunca sabe si sí o si no Y te dice que sí Y luego que no Vale, no, no, no No tiene plumas No Vale, eh Me has dicho que es poco común No blanca Y no se consigue Vale, ¿Va a cuatro patas? La mía va a cuatro patas Ehmm Pues yo diría Yo diría que no A ver Vale Te digo, espérate que la busco No, va a dos patas Ojo, ojo, ojo Vale ¿Me falta una pregunta? Eh, sí Me falta una pregunta Eh, la tuya es del WoW fossil? Sí ¿Cómo no sabía si tenía plumas o no? What? What? Bueno, vale Da igual No pasa nada Vale, te queda la pregunta Vale Pues a ver Es que tengo dudas Entonces déjame mirar Porque una está arriba del todo Va dos patas No tiene blanco No se puede conseguir Pero mi drama Es que las Me queda una mascota que está por abajo O sea, puede ser Te digo, ¿Vale? Vale Puede ser, eh Que me hayas hecho el lío Cuando te he dicho lo de no blanca Y sea un pato tonto Cosa que dudo mucho Pero puede ser un suricato ¿Cómo? Puede ser... El pato tonto tonto tiene blanco Sí, bueno, pero tú eres un tramposo No, no, no El tiene blanco no es esa Bueno, un suricata, un pato o puede ser un murciélago Mmm... Puede ser muchas, eh Entonces no sé qué preguntarte para que me descartes una Tío, tío Venga, hombre, fácil la pregunta Es fácil Te puedes quitar una mascota 100% de encima Vale, ¿Cuál es la que te había dicho? Un pato A ver, me has dicho un suricata, un pato y un murciélago Vale, ¿Tiene orejas en punta? No Es que... Claro, es que el suricata las tiene redondeadas, el murciélago en punta y el otro no tiene orejas ¿Es un pato? Has hecho la peor pregunta de todas Es un pato No, a ver, dime, dime Tu respuesta Es un pato ¿Es un pato? Sí Es un pato, tío Sí ¡Ya has conseguido hacerme no, Neon! Un aplauso, por favor La mía, ¿Cuál es? Ronda de aplausos Un gato, Mega Neon Yo lo tenía, así que estoy contento Para las baterías de mascotas ¿Pero habías hecho lo que era? ¿Tú? Sí, ¿No? Sí, un pterodáctilo Sí, tío Bueno Esta señora Bueno, no sé, ¿eh? ¿Sí? Mi micro está lleno de pelos, de rank Very nice Qué chido Si salgo ganando Porque yo, gato Mega Neon, ya tenía otro Pues yo lo tenía, así que todos somos ganadores ¿Qué te parece? Pues el cerbero no te lo devuelvo ya, ¿eh? No pasa nada, da igual, hombre Eso fue... Eso fue algo pasajero Solo me gustó un tiempo y luego dije, bueno, no lo voy a usar nunca más Y ahí estaba Así que mejor que lo tengas tú Para mí Es muy chulo, me gusta que sea tan grande Me gusta que sea tan grande Porque me recuerda a esta de aquí Mira, mira Pum, pum, pum Es que son mascotas muy grandotas, ¿verdad? Es que te pegas el T-Rex, siempre lo he dicho Sí, el T-Rex también mola Ojalá, ojalá fuese rojo, tío ¿Eh? Adobe, pinturas para mascotas Por cierto, he leído que yo no sé si esto es verdad Pero han dicho Ahí en Twitter hay como dos páginas de Adobe, ¿no? Sí Una que no es de Adobe oficial, pero muchas veces cuenta cosas que saben y tal Sí, como de noticias Entonces, creen que cabe la posibilidad de que las cosas, o sea, hagan como una movida en la mochila Como para ver de qué huevo es cada mascota Es decir, tú tienes la vaca y te pone esta mascota sale en este huevo de no sé cuándo, del año no sé qué Para que veas el valor, cosa que me parece bastante guay Very nice, very nice Ojalá lo pongan, ¿vale? Pero, chicos, os parece lo que he dicho, ¿eh? Pintura para mascotas, very nice Ahí estamos Y, y, tenemos que hacer una cosa muy importante y es que vamos a dejar el vídeo por aquí No sin antes poner la palabra del día ¿Cuál va a ser la palabra del día? Eh... mayonesa Mayonesa Super aleatorio Ahí estamos, mayonesa Y, el que no sepa por qué, porque se aguante, ¿vale? Ahí estamos, padre mía Y, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Así que, pues, bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribirme y me podéis pasar por el canal El link está en la descripción y está en pantalla ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Muy buenas tíos! ¡Adiós! ¡Adiós!